Tengan todos muy buenos días. Iniciamos un nuevo mes para darle gracias a nuestro Dios, ese primero de marzo, y nos colocamos en sus manos para que Él dirija nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones y tareas. Le encomendamos a nuestros seres queridos, a todos los enfermos y a los que inician una nueva labor en este día. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 36 y siguientes. Enseñando Jesús a sus discípulos les decía, sean misericordiosos como es misericordioso su Padre. No censuren y Dios no los censurará. No condenen y Él no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Él les dará. Les dará la medida con generosidad, con creces hasta el borde, pues la medida que den será la medida con que reciban. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, un corazón que no perdona no es un corazón cristiano, sino que es un corazón que no agrada ni da gloria a Dios. Qué bendición tan grande, queridos hermanos, al iniciar esta nueva semana y en ese tiempo de cuaresma, aprender a sanar el corazón. No censuren, no condenen, no critiquen, no difamen, no hablemos mal del prójimo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si Dios te da misericordia y amor, pues da lo mismo para que mi Dios se fije en lo que eres un hijo de Dios y no una persona que se ha desviado del camino. Por eso aprendan a dar lo mejor sanando su corazón. Dios quiere sanarlo de dentro para que lo de fuera esté bien. Pidámosle al Señor esa gracia en este día para que seamos misericordiosos, seamos comprensivos, seamos amables y no critiquemos o difamemos a los demás. Solamente mira tu basurita en el ojo. Y si tienes autoridad para hacer una crítica, hazlo de lo contrario. Más bien pídele al Señor que te dé la gracia de no ofender, sino de agradar al Señor. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hace que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los ilumina y los bendiga.